santiago de compostela 10 de julio de 2023 bueno vamos a hacer una cosa entretenida que es desmontar una pieza que venía dentro de un muñeco y es la pieza encargada de que de que este muñeco tuviese voz vale pero este muñeco bueno pues se apretaba y al apretarlo pasaba esto veis bueno pues este es el módulo encargado de que el muñeco cada vez que era apretado pues emitiese distintos mensajes entonces lo que vamos a hacer es desmontar este módulo y ver qué contiene en su interior bueno aquí ya vemos que hay bueno el módulo habla de manera espontánea a veces sin necesidad de pulsar aquí tiene a ver perdonad porque sigo sin sin comprar el trípode y he tenido que utilizar una lata de refresco para para sujetar el móvil ya sé que es un poco cutre pero bueno lo siento tengo que ir a por el trípode pero es que no encuentro el momento bueno da igual vamos a ver aquí está el tornillo para cambiar las pilas veis y estos son los tornillos para abrir el módulo que es lo que vamos a hacer veis aquí que pone bueno pues close open aquí el tipo de pilas comunidad europea esto que no debe de ser arrojado a la basura sobre todo por las pilas y que está hecho en china bueno pues vamos a retirar primero el tornillo de las pilas perdonad si a veces desenfoca un poquito a ver vamos a ver bueno me está desenfocando es estos tornillos que vienen así como un poco pasados de rosca entonces ahí está vale guau tiene dos tornillos más bueno pues esta es la tapa de las pilas la vamos a apartar vamos a centrarnos en las pilas vale son tres pilas el r44 de 1,5 voltios cada una con lo cual tendríamos un total de 4,5 voltios y aquí hay dos tornillos más bueno entonces vamos a retirar los cuatro tornillos o si eso primero podemos retirar las pilas a ver si no me desenfoca como veis es muy fácil de cambiarle las pilas a esto simplemente ups ahí va una vale aquí hay otra pila y vamos a por la tercera pila epa que me cae el móvil esperad ahí está quieto vale ya sé que es una cutrez grabar sin trípode pero es que no he tenido tiempo para ir a comprar uno lo venden ahí en cualquier tienda de estas pero en bazares pero bueno pues no encuentro esta pila está comenzando a soltar líquido electrolítico esto es peligroso porque bueno este líquido en sí no es corrosivo vale tampoco es para llevárselo a la boca pero si se dejan estas pilas en el interior acaban corroyendo los los electrodos los terminales vale entonces el líquido en sí no es corrosivo para la piel tampoco conviene tocarse los ojos ni la nariz después de haber tocado este líquido pero estas pilas hay que desecharlas vale porque mirad 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 el líquido el líquido están comenzando ya a soltar líquido yo le llamo zumo de pilas es así como le llamo es el zumo de las pilas no bueno pues nada esto esto es un líquido que no no tiene mayor importancia vamos a quitar las pilas del plano vale bueno ahora voy a quitar los cuatro tornillos perdonad si en algún momento desenfoca pero es que me es muy difícil que no desenfoque al moverlo vale yo los voy a quitar y luego ya os enseño con cuidado pues el interior vale vale entonces ahora no está enfocando pero bueno no os preocupéis porque enseguida prefiero hacerlo así y no que me caiga el teléfono encima de porque es que está encima de una lata de refresco entonces bueno con que lo toque un poquito me cae entonces bueno enseguida se quitan los tornillos y podremos acceder al interior de la caja parlante que habrá en el interior bueno pues calculo que habrá un altavoz un circuito integrado y algunos componentes electrónicos no creo que sea nada complejo pero bueno igual nos llevamos una sorpresa vamos a ver también la calidad de estos componentes electrónicos la calidad de la placa base y todo esto bueno pues ya está ya he retirado los cuatro tornillos ahora sí que sí que está esto ya vale bueno pues vamos a retirar la tapa bien eh ah guau bueno aquí como veis no hay nada vale esto es una esto es una tuerca no bueno una tuerca no es una es una pieza metálica para que se pueda enroscar la tapa de las pilas tiene forma de tuerca pero en realidad es un tornillo no sé cómo se le llama esto bueno pues nada esto es una tapa de plástico fuera del plano vamos a centrarnos en los componentes veamos que hay aquí bueno pues aquí vemos que hay están los electrodos las tres pilas están conectadas en serie vale veis que hay una conexión en serie para conseguir los 4,5 voltios que alimentan el dispositivo entonces yo aquí solamente veo el altavoz es un altavoz es un altavoz 25 vatios guau caray 25 vatios de potencia bueno sospecho que la placa base está debajo de esto vamos a retirarlo a ver esto tiene que a ver cómo se puede retirar parece que hay aquí una pestaña aquí vale retiramos esto y a ver qué hay aquí abajo ajá efectivamente aquí está la placa bueno este es el pulsador vale y vemos que tiene aquí pues un un fragmento de de goma conductiva vale entonces esta goma conductiva es la parte negra central la goma conductiva es la que la que hace contacto cuando presionamos y la silicona que la rodea es la que hace como un muelle que el pulsador retorne siempre a su posición inicial vale bueno pues esto esto es el pulsador vamos a centrarnos en la placa base a ver qué características tiene parece que está pegada al a la estructura de plástico si está pegada con silicona no puedo separarla a ver si enfocamos bien y os enseño bueno es de una calidad bastante normalita no es mala pero bueno tampoco es una cosa del otro mundo está hecho en China y estaba en el interior pues de un muñecosa que tampoco es para pedirle a esto nada del otro mundo entonces tenemos aquí un circuito integrado que es donde está grabado el mensaje bueno los mensajes de voz y bueno pues los comandos para para activar y desactivar este es el interruptor central que es el que se abre o se cierra con la goma conductiva vale que tenemos aquí aquí tenemos uno y dos condensadores estos son las pensé que era silicona pero no estos son dos fragmentos de plástico fundido que son los que sujetan la placa a esta estructura de plástico entonces no quiero romperlos porque entonces no podría volver a ensamblar la placa vale vamos a ver vamos a ver qué más hay por aquí esto me parece que es una resistencia esto es una resistencia creo que es una resistencia a ver si alguien piensa que no es una resistencia por favor que me lo indique porque mi duda es si es una resistencia o es un diodo pero me parece que es una resistencia vale vale aquí hay unos contactos libres me imagino que será para colocar más componentes electrónicos para otro tipo de bueno pues de esto es una placa genérica que imagino que se utilizará para distintos dispositivos de bueno pues de juguetes y cosas que hagan que hagan sonidos o que hagan voces entonces según lo que les interese bueno pues cambiarán el circuito integrado y también algunos de los componentes electrónicos entonces estos son zonas bueno contactos libres vale aquí hay una A1 no sé si eso se refiere a altavoz pero bueno no sé SW bueno pues aquí tenemos tenemos un puerto con uno, dos, tres, cuatro contactos distintos este es el contacto negativo de la alimentación este es el contacto positivo veis que vienen de la alimentación de las baterías y estos dos blancos son los contactos que van al altavoz vale bien pues así de sencillo es esto vamos a hacer una cosa aunque me va a costar mancharme un poquito pero bueno no importa voy a colocar las pilas y os voy a mostrar las voces ya os digo que este líquido no es peligroso para las manos siempre y cuando luego nos lavemos bien eh es la hora del tic tac que os parece vamos a activar fijaos simplemente con el dedo es posible que ya pueda activarlo porque el dedo está un poquito sudado por el calor que hace y es conductivo entonces puede ser que sirva para activarlo y lo veamos veis bueno no es lo suficientemente conductivo pero bueno le colocamos el interruptor de goma conductiva y lo pulsamos superfácil tic tac pan comino superfácil tic tac pan comino tiene que estar centrado, esperad incluso con el propio destornillador puedo hacer contacto superfácil tic tac suma de limón ¿estás pensando en lo que estoy pensando? y yo estoy segura si tú estás segura ¿estás pensando en lo que estoy pensando? ¿estás pensando en lo que estoy pensando? es la hora del tic tac superfácil superfácil tic tac pan comido y yo estoy segura si tú estás segura superfácil tic tac suma de limón bueno pues este es el repertorio y nada pues el altavoz evidentemente pues tiene un imán hay un electro imán una bobina y una membrana entonces ya sabéis cómo va esto wow esto es espontáneo estas frases las dice espontáneamente pues eso que hay un imán hay una bobina que hace de electro imán y bueno pues esa bobina va unida a una membrana de plástico que está en la parte frontal y bueno pues es muy sencillo un altavoz puede también funcionar como un micrófono ¡ah! ¿veis el imán? fijaos el imán ¡wow! es un imán bastante poderoso a ver si no me va a caer esto a ver... ¡wow! a ver si puedo sacar el altavoz no sé si está pegado esperad un segundo vamos a ver... vaya... no está pegado esto ¿eh? nada... bueno pues nada... mmm... bueno pues estaba diciendo que un altavoz puede también actuar como un micrófono eh... si la corriente eléctrica mmm... activa el electro imán en forma de bobina mueve la membrana que es la que genera el sonido la que genera el sonido pero... también podemos hacerlo al revés que cuando hablemos delante del altavoz esas vibraciones que experimenta la membrana y que se transmiten a la bobina pues generen una corriente eléctrica que se registraría entonces un altavoz siempre puede utilizarse también como micrófono bueno... pues esto es lo que hay en el interior de... de estos dispositivos que... que hay dentro de los muñecos que dicen frases ¿no? ¿estás pensando en lo que estoy pensando? bueno pues... pues nada... espero que os haya entretenido el vídeo y nada... pues esto es todo... gracias por ver el vídeo